Amelia vence! Amelia! Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Qué elegante te veo, Amelia. La vila de Fernández. Divina, se te escapó ahora. Con Fer. Amelia, bienvenida. Enseguida estoy contigo adelante. La señora Susana Freire! Pero, acá! ¿Qué pasó? Pero Susana. ¿Cómo estás? Siempre al frente, bien. Flaquita, flaquita, no comes nada. ¿Comes? Me como todo. No. Sí. La mujer más envidida de la Argentina. No sé, no sé, pero realmente soy un problema para mí misma, porque tengo un presupuesto terrible. ¿Y comes dulces, cosas? De todo, de todo. No, no, no nos cuenta. Amelia, que nos cuente ya esto, porque no se puede creer. Yo siempre, yo fui así, sí, sí. Divina, bienvenida. Herencia de papá. ¿Ah, sí, herencia? Sí. Adelante, Susanita, enseguida estoy contigo. La señora Silvana Roch. Hola, Silvana. Hola, ¿cómo te va? Pero, ¿cómo estás? Qué placer verte. Hoy, hoy no venís como amiga de Eva Perón. Porque siempre la invitamos con la amiga de Eva Perón. Hoy venís como estrella de cine, del cine de la época de oro, del cine argentino. Por supuesto. ¿Eh? Sí, encantada. Pero un placer ver, amorosa. Adelante. La señora Olga Subarri. La señora Olga Subarri. Gracias. Ah, el ángel. ¿Cómo están? Creo que todavía te siguen diciendo el ángel desnudo. Todavía lo siguen recordando, sí. Se sigue pasando. Pero era un desnudo total ese. No, no había ningún desnudo. Ningún desnudo. Además se lo tomaban hasta la espalda. Pero fue una revolución. Nada más. Fue una revolución. Adelante, por favor, Olguita, querida. Gracias, querida. Pero claro, porque las películas eran como más púdicas, ¿no, chicas? Pero claro. Era otra época. Era otra época. Era más púdicas. Yo me acuerdo que esa fue una revolución. En una película con Daniel Tiner, que quería que yo saliera totalmente... Ah, ¿con goma al aire? Sí, sí, sí. Le dije, no, estás loco. Y entonces me puse un desavillé, que era un desavillé como de nylon, color crema, y me empapó íntegra para que pareciera que estaba desnuda. Eso lo hizo Daniel Tiner. Creo que era la Danza del Fuego, sí, la Danza del Fuego. Creo que hoy tenemos imágenes casualmente de la Danza del Fuego, ¿no? ¿Qué representó el cine? Yo no sé quién quiere empezar de ustedes, pero ¿qué representó el cine en sus vidas? Algo muy, muy importante, por supuesto. Algo muy importante. Para mí es muy importante. ¿Cómo comenzaron? ¿Vos, por ejemplo, cómo comenzaron? A mí fue una casualidad. Porque yo no sé si yo tengo vocación o tuve vocación, yo no sé. Yo sé que empecé a trabajar, creo que tuve mucha suerte. Había un amigo de casa que era Largo Arbín, que era un locutor de la época, amigo de papá y mamá, no sé si vos lo acordás. Y un día me dijo, ¿te gustaría trabajar en cine? Le dije, sí. Dice, bueno, te voy a llegar a hacer una prueba. Y fuimos a hacer una prueba que estaba hechas de cruz, haciendo un concurso. Y fui a hacer la prueba y me eligieron a mí, junto con Mirta, Legrán, con Silvia, con Elisa Galvea. Y ahí salimos a las cuatro, pero fue una casualidad. Yo nunca pensé que iba a trabajar en cine. Y después me fue todo muy bien, porque tuve mucha suerte, la verdad que tuve mucha suerte. Qué bárbaro, cómo empiezan. ¿Y vos, Amelia? Bueno, yo también, chas de cruz. Chas de cruz. ¿Eras gordita vos? ¿Eras gordita vos? ¿Eras gordita vos? ¿Eras gordita vos? No, queremos rubias. No. Y entonces, bueno, me liquidó. Pero después, con Luisa Slavsky, que una maravilla, que además le deseo lo mejor del mundo, no está muy bien de salud, fue el que dijo, no, no, a mí el pelo negro me gusta y esta gordita la voy a hacer adelgazar un poquito. ¿Pero cuando eras gordita, nena? Y cuando era chica era gordita, ¿no? Pero sí, cuando empecé, yo empecé a los peseaños, estaba con Susini, con el doctor Susini, que era gordita, porque además tenía de todo. Me acuerdo que me shortís, una vez me dijo, pero decime una cosa, cuando hicimos las tres ratas, me dice, vos tenías una cosa muy importante. Le dije, sí, y ahora no tenés nada, ¿dónde lo dos te lo pusiste? ¿Dónde están? Bueno, como adelgacé, todo se quedó más o menos normal. Claro. Porque antes era normal. O sea que Amador y Tebochó. Claro, que hubiera estado en esta época hubiera sido estupendo, porque yo antes caminaba así, andaba así con una vergüenza. Acomplejada con lo americano. Acomplejada con lo americano. Ahora no, no. Holguita, ¿y vos? ¿Y lo tuyo vos cómo empezaste? Porque estaba viendo una filmación en Loomiton, una fiesta de fin de curso, y faltó una chica. Una chica que tenía además parlamentos, tenía tres, cuatro frases. Una actriz. Una chica jovencita también. Sí. Y entonces me preguntó Christensen si me animaba a decir dos o tres frasecitas. Digo, sí, ¿cómo no? Estaban todos tan cómodos, tan bien, se divertían tanto. Sí. Así que bueno, me animé y lo hice. Salió bien, me siguieron llamando. Y empezó Olga Zubar, la carrera impresionante. Sí, sí. Yo pensé que no iban a seguir llamando, pero claro, había películas también con... Trabajamos con Susana, nos hagas esta noche, en las seis suegras de barbas sublantes. Y bueno, cada vez con papeles más... Seamos hermanitas. Más importantes. Es cierto. Vos eras como de buena, Susana, siempre, ¿no? Buena y angelical, ¿no? Sí, 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 por la impresión también. Sí, era como una... Porque la carita estaba... Me acuerdo como si baila, estoy viendo todas sus películas. Sí, sí, sí. Y vos, ¿cómo fue tu primera entrada al cine? Bueno, yo en realidad empecé en el teatro. Ah, empezaste en el teatro. Claro, y me citaron con un telegrama de Loomiton porque buscaban a una chica. Sí. Y el telegrama llegó tarde. Y cuando yo fui a hacer la prueba no había nadie. No. Y me dijeron, llegó tarde. La prueba fue ayer. No. Sí. Y el portero Bordenave, ¿te acordás? Me dice, me da mucha pena porque usted se vino hasta acá y ya pasó. Y bueno, pero el telegrama llegó tarde. Dice, espérese un poquito, a lo mejor tiene suerte. Espere que pasen, que van a ir al restaurante a comer. Sí, a la cuchara. A la cuchara de palo. Y cuando pasen, capaz que la ven y le da pena también porque estaba como tirada. O sea, tu carrera se la debes al portero. Sí, porque me dijo que desee. Un santo, mirá. Debe que nunca hay que despreciar a nadie, ¿no? La mano me dio. La mano, por ordenado un sol. Y cuando me vieron, dijeron, bueno, ya que vino, ya que está, vaya a maquillarse. Y estaba Berta Gilbert, ¿te acordás la maquilladora? Y dice, vení, vení, yo te voy a poner un moño en la cabeza. Yo tenía un cabello muy largo en esa época. Te voy a poner un moño en la cabeza y vas a hacer la prueba. Y bueno, puse un moño en la cabeza. Yo ya estaba tan decepcionada de que te pusieran sobrando. Con moño y todo avancé. Ahora, ¿en su familia qué decían? Porque en la época que ser actriz de cine... Ah, no, no, en mi casa fue fatal. Porque yo soy la menor de siete hermanos. Mis hermanos mayores eran como mi segundo padre. Sí. Y cuando yo estaba en el Teatro Infantil Labardén, y el doctor Picarel, que era un profesor estupendo, venía a buscarnos con la señora de Rosso todos los domingos para hacer las funciones en la plaza pública para los chicos. Y entonces un día mi hermano el mayor, Raúl, los echó a todos de la casa. Nada menos que al doctor Picarel. Dice, el teatro no existe, esto no existe. Y yo, claro, me quedé. Los echó a todos. A gente importantísima que venía a buscar. Porque no querían que fueran las siete. No, no querían absoluto. En casa no querían. Entonces yo la única forma de que pudiera seguir haciendo este trabajo, dije, bueno, alguien me había dicho, no, alguien me había dicho que en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación, entonces a las chicas que aparecían, las mandaban al teatro. Entonces yo le dije a mi madre, todo lo que era estudio en mi casa les parecía estupendo. Todo era perfecto. Les quiero estudiar. ¿Qué querés estudiar? Y no sé. Teatro. ¿Qué sé, mi hijo? No, no, teatro, nada. No sé, declamación, lo que sea. Bueno, después sigo. El corte tiene que ser justo acá porque me matan. Bueno, volvemos inmediatamente. Nos estamos hablando todos y tomando un café. La Virginia, maravilloso con todas acá. Es rico. Realmente rico, de verdad. Antes de empezar a pasar películas de ustedes y que me vayan contando anécdotas, quiero saber a quién le dieron el primer beso en el cine. A ver, Susan, decime, ¿a quién le diste el primer beso? ¿A quién le diste el primer beso? ¿Cómo te vas a olvidar a quién le diste el primer beso? Yo tampoco me acuerdo. No se acuerda. No se acuerda. A Carlos Coris, en el ángel desnudo. Pues claro, era buenísimo. Era muy, muy buenísimo. Después escalada, después cada galán. Pero el primero las puso nerviosas a la... Sí, sí, por supuesto. ¿La prensa era distinta con la vida privada de todas ustedes? Era una maravilla. Era muy... Era una maravilla. Eran como amigos. Todos éramos sancres, todos éramos buenísimas, todas éramos divinas. Nadie tenía un pecado en la vida. La de Olveira era una maravilla. No se metían. Y todavía seguís recordando al señor Olveira. Sí. Olveira era de Rallandia. Claro, claro. Rallandia siempre. No es como... Chicas, bueno, vamos a pasar... El beso se lo di a José Mojica. Después que yo le di el beso se hizo... Se hizo mono. Le besaste y se hizo musa. Pero yo no habrá tenido... Pero qué raro. Una más. No puede besarse, tenía que encontrar. No, 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 parece que se perdió un susto barbo y se fue. Qué divina. No hizo conservar ese recuerdo. Con ninguna más. Tenemos escena, ¿no? Yo perdón, yo perdón, lo del beso, eso sí hay que contarlo porque es increíble. En una película que hice con Luis Aldaz, en el viejo Buenos Aires, donde estaba Libertad Lamarque y lo hizo Montflet, me dio un beso Luis Aldaz. Y entonces cuando me dio el beso, yo muy fresca, lo miro y le digo, oíme, la cámara no tiene rayos X, ¿eh? Oh, no. Se puso colorado, se puso verde, bueno, pero no podía ser. Creo que ahora no les importa a las parejas darse un beso que las cámaras, aunque tienen uno al contrario. Ahora están pidiendo y ponen además la cámara bien cerca. Antes era con labio apretado, no era con labio apretado. Se abría, la boca, se ponía grande la boca antes. Y después, ah, y se apoyaba. Después quedaba así. Pero nada de resonar. No, nada, nada, nada. De tranelín. Nada, nada, nada. Ni hablar de otras cosas. Así que no, pero por favor. Ni hablar. De Agualén. De Agualén. No tiene rayos X acá. O sea que en Piolín. Pero cómo. Le habrá ajustado. Cómo. Y a algunos les pasaban esas cosas de que los avivaban. Impresionaba también, ¿eh? Impresionaba más. Y estaba feo porque además te sorprendía con una cosa así. Claro, por supuesto. Además no tenía derecho. No, no. Yo me acuerdo que con Closas, que fue mi marido, en el teatro, un día por decir, voy a hacer una prueba en la obra. No voy a besar como lo besó en la vida céntima, ¿no? Y entonces cuando lo besé, Alberto se quedó helado. Me miró y no pudo hablar. Estuvo así, se quedó cinco minutos en el escenario y no pudo hablar. Dice, está loca, ¿qué le pasa? Claro, estaba con el hecho, estaba mierna acá. Quise probar, quise probar a ver ese experimento que a lo mejor era más verdadero que el público. Bueno, vamos a pasar escenas de las películas de ustedes. En el orden las tengo puestas en sí, ¿no? A la señora Amelia Benze tenemos La Danza del Fuego, creo, ¿no? A ver, ¿podemos ver? Este televisor es chiquitito. Sí, sí, nada de mejor. Al fin vas a ser una mujer como todas. ¿Acaso sí? No sé, nunca me has hablado mucho de ti misma. Es que sé muy poco de mí y verdaderamente no quiero saber más. A veces tengo como recuerdo sus sueños, donde me veo borrosamente como protagonista de cosas espantosas. Cierro los ojos llenar el temor de que sea verdad. Hay más que mirar tus ojos para deshichar esos pensamientos. Serenos. Sin sombras. Entonces supe que era querida. ¡Mamelia! Ahí también había un beso. ¡Mamelia! No te acordaba de ser eso. ¡Mamelia, vos te has besado con todo! Bueno, es que estoy de muchos galanes. ¡Claro! Y media picaflora también fuiste ahí. No, no, bueno, no, no. Sos, me parece. Personaje, personaje. ¿Amel, vos te volverías a casar? Creo que no. ¿No? Pero a estar, como dicen las chicas de ahora, en pareja. Sí. Sí. Ah, bueno, está bien. Es lo mismo. No es tanto lo mismo. Pero libreta, ¿quién usan? No, claro. No, claro. Para nada. ¿Podemos ver una imagen de la señora Silvana Roth? A ver. A ver. En nombre de la tienda, de Hipócrates, de la honorable facultad y de su amiga Olivia, ¿Jura a usted, doctor Eugenio Fuentes, ser fiel a sus deberes y luchar contra el dolor y la miseria? Sí, juro. El mundo está lleno de gritos de socorro. Y la bondad no es un mandamiento pasivo. Tenemos que defender la humildad de Eugenio. Esa misma que estamos oyendo ahora. La oigo gracias a ti. Y la seguiré oyendo, si soy siente. Sin la honorable facultad. Sin la ciencia. Solo, ante la muchacha del vestido prestado. Jura ser fiel a la amistad. Sí. Juro. Francisco de Paula, ¿no? Francisco de Paula con todas. Francisco de Paula, no paraba. Francisco de Paula, ¿no? Hoy me dicen, si filmaban varias películas salariales, en los estudios estaban ocupadísimos. Por supuesto. Y el otro y el otro. Para 15 días había una película. Qué cosa gloriosa. Nosotras que hacíamos papeles, no las protagonistas absolutas, pero cada 15 días hacíamos una película. Ahora es una por año creo que estamos. Hubo un momento que yo estaba haciendo la Comedia Inmortal y estaba enfrente haciendo el extraño caso de Lombia y la Bestia. ¿Dos? Dos. Claro, con actuación especial, lo que dice Amelia. Una de día y esa semana fue de noche. Así que te imaginas, estaba sentada, dormida, con los ojos abiertos. La época del cine. Se ganaba mucha plata, chicas, las estrellas del cine, ¿tenían plata? Se trabajaba y se ganaba bien. Sí, sí, muy bien. Por ejemplo, yo no sé cómo, pero por ejemplo una película, por lo menos en el caso mío, supongo que todas iguales, podíamos comprar un departamento. Ah, claro. Así que no estaba mal, ¿no? No tanto como ahora. No, pero ahora se ganaba bien. Ahora se gana mucho más. Ahora se gana más. Bueno, en cine no, en cine nunca se ganó. No, en cine no. No, no, en cine se sigue ganando más. No, se gana tan poco, Amelia. No, en televisión. En televisión, sí, en televisión mucho ahora. Sí, en televisión, sí. Vamos a ver imágenes de la señora Susana Freire, por favor. A ver, Susanita. ¿Qué sugiere? ¿Alguna idea práctica americana? No sé. Tal vez encarar las cosas de manera realista. ¿Una granja? Por Dios. La cautiva una granja. Yo tengo la culpa por hablar de cosas que usted jamás podría entender. No hablemos más del asunto. ¿Qué pasa ahora? El de lanzar. Es que en este país no estamos acostumbrados a ver un hombre así. Solo en los films de Jack Lemmon. Me alegra verla divertida. ¿Cuántos años tiene? 28. ¡Qué bueno! ¡Mirina! 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 ¿Les gustaría hacer cine ahora? ¿Le gustaría volver? ¿Te gustaría, Susana, volver a filmar? Sí. A mí el cine especialmente me gustó, pero no como el teatro. Siempre tu amor ha sido el teatro. Sí. Yo realmente amo el teatro. Por eso yo no filmaba dos películas ni eso porque me dedicaba a hacer teatro. Eso es lo que más te gusta. A mí me gustaba mucho el teatro. Inclusive en otros idiomas como en portugués y esto he intentado cosas difíciles. ¿Has vivido en Brasil? ¿Vos viviste en Brasil? Sí, sí. Hice mucho teatro en portugués. Y bueno, y teatro en México. Y a mí me gusta mucho el teatro. Yo amo el teatro. Según dicen, el que gasta un par de zapatos en un escenario no lo puedo olvidar. Susana, ¿y por qué no haces teatro? Pero podés hacer teatro. ¿Por qué no lo haces? Si hay que organizarte dos. Ah, sí, eso sí. Hay que organizarse uno. Porque si esperás que te llaman te volvés loca. No, no, de verdad. Sí, sí. La Lola Membríbe decía esto, que cuando se llegó a ser una primera actriz hay que organizarse una misma. El caso de Luisa Bey, Luisa Bey, una actriz extraordinaria. No trabajaba, no la contrataba nadie últimamente. Y hacía todo así. Y entonces, con Bullrich, el marido, fue que le alquiló el teatro Liceo para que ella trabajara. Y no la contrataba nadie. No sé si era de ocho años o diez años. Vamos a ver imágenes de la señora Olga Subarri, por favor. ¿Qué película es? ¿El ángel? ¿El ángel? No, no, el vampiro. El vampiro negro, sí, está claro. Estamos empeñados en una tarea bastante difícil y necesitamos la ayuda de todos. Me atrevo a rogarle que ir a responder con la mayor exactitud a mis preguntas y desde ya le pido disculpas. Yo comprendo que nuestras preguntas, a veces, resultan inquietantes. Y que en la mayoría de los casos la gente, para evitar su incomodidad, prefiere no decir nada. Por mí, puede preguntar lo que quiera. ¿Hace mucho tiempo que trabaja aquí? Algo más de dos años. ¿Me estás así, Gastón? Dos años y cinco meses. Entonces, ¿le resulta inconveniente decirme cómo se llama? En absoluto. Mi nombre es Amalia Keitel, pero me dicen Rita. ¿Le interesa la edad? Dígame. Qué preciosa película, qué preciosa. Qué buena película, ¿eh? Hace muy poco la dieron, precisamente en Space. Me encanta verlo, además. Sí, sí, es cierto. Papi era una mujer muy sensual, Olga. Sí, sí, elegía nada más eso. Siempre te enudaban. Siempre te enudaban todo. Y en muchos, muchos policiales, no sé, era por el tema y por... Porque además desde el comienzo ya empezaron a cambiar los papeles, la tónica. No era linda. Entonces, te imaginas que tenías que estar... ¿Quién no era linda? No, no, no era linda. No, y era una época además de chicas muy lindas, jóvenes y muy monas. Era una belleza, era una persona, era impresionante. Tenías una gran personalidad. Pero después empezando a trabajar... Muy buena figura. Muy buena figura. Muy buena figura y buena crisis. No te faltaba nada. Sí, en Loomitón. Claro, cuatro años. Entonces, de alguna manera, ella hacía los dramas, igual hacía las comedias. Claro. Como los grandes estudios de Hollywood que tenían... Estrellado, sí, en esos temas, ¿no? Ella hacía los dramas, las mujeres sexys, y yo hacía todas las adolescentes... Bueno, no adolescentes, eran... Con el cuerpo, con tantas películas. ¿Y había rivalidad ante las estrellas de distintos estudios? No, 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 no. No, no, no. Yo trabajaba tanto. Yo he trabajado con Mircha Ortiz, con María Duval. Las tres ratas. Las tres ratas, sí, bueno, y nos llevamos de maravilla. Las tres no. ¿Y los directores eran muy exigentes porque eran como dioses? Ah, no, sí, claro. Daniel Tiner, no te puedo decir. Uy, qué carácter, qué carácter. Unos ritos en el estudio con todo el mundo, no sabes lo que es. No, yo no, yo me lo ligué en la mano. No conmigo, a mí nunca me levantó la voz. No, a mí tampoco. Absolutamente. Una sola vez, en la cigarra no es un bicho, resulta que llega a mi casa y me dice, bueno, vas, ¿qué tenés en tu camarina, en tu casa, qué tenés para ponerte una... una camisa, una especie así, ¿no? Digo, mira, tengo una cosa, no sé, que me la hizo una señora, no sé, bueno, a ver si te gusta. Bueno, está bien, está bien. Pero aquí en el pecho le sacás la cintita que tiene. Pero siempre, cada vez que hablo yo, me dicen que... Entonces, que me saquen un forrito que tenía. Porque a él le gustaba mucho que estaba transparente. Entonces, yo en el camarín le digo a la señora, mira, el señor Tiner quiere que yo le corte esto. Pero como no se va a dar cuenta, entonces lo dejamos. Cuando vengo caminando Tiner, pero a siete metros, me dice, te dije que no quité cortadas lo que tenés ahí, te vas enseguida. Bueno, unos gritos, fue la única vez que gritó. Le gustaba mucho la transparencia al final. Claro, claro. Te cuento más, un segundito. Estábamos haciendo Las Furias, donde trabajábamos cinco actrices. Becha Ortiz, Alba Mujica, Aida Luz, Elsa Daniel y yo. Y dirigía además una mujer también, Blastala, la mujer de Catrano Catrani. Y cuando empezaron a firmar los contratos, dijeron, hoy cinco actrices, los problemas que van a haber. Se pelearon todos los hombres, pero todas las mujeres íntimas, pero divinas. Siempre va a ser la mala fama. Estas flores son para ustedes. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Un placer verlas acá. Para los canastas de mando para vos y para los chicos. Pero ya sé, recién lo vi. Gracias, Susana. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Gracias, Ivana. Son un placer. Recordarlas siempre y verlas es un placer. Gracias. Cuando quiera vamos a la foto. Por favor. Hola, Susana. Estamos llamando. Queremos juntar. Hola, Susana. Estamos. Gracias por ver el video